¿Qué es la industria? Nosotros llevamos 20 años participando en la Feria Internacional de Bogotá, ininterrumpidamente, con grandes éxitos, conociendo clientes nuevos, conociendo necesidades del mercado. Desde el punto de vista de la industria, es la más grande en todo el sector del norte de Sudamérica, con la gama más representativa en la zona de tecnología para el sector industrial. Donde el país puede empezar a conocer nuevas alternativas tecnológicas. Creo que es darse a conocer tanto a la industria colombiana como a la industria internacional. Hemos tenido visitantes de muchas partes de Sudamérica, lo cual es muy grato para nosotros, incluso gente de los Estados Unidos ha visitado nuestro stand.